Exactamente, vamos a continuar, Gonzalo, ¿te quieres servir un pastelito? Porque el lunes empezamos, el lunes empezamos la dieta, así que pueden comer un poquito de lo que desayuno. Día jueves. Día jueves vamos a comer cereales, vamos a comer legumbres, porotos, lentejas, arroz integral, todos los derivados de los cereales, ¿ya? Y la preparación de los porotos y lentejas que en Chile se come mucho con sofrito, es más sencilla para que podamos bajar de peso realmente los 7 kilos que tenemos planteados bajar. Ojalá cocinar al agua con un poquito de sal, pero no cocinar con sofrito, olvidemos de ver sofrito en este caso. Entonces son legumbres, no cereales, leguminosas. Y o cereales, las dos. Y o cereales, o sea, puede ser un plato de arroz, cuéntate tú. Un plato de arroz, idealmente arroz integral, por eso te decía que arroz integral, porotos, garbanzos, arvejas. Qué ricos son los garbanzos. Pero es que son distintos grupos. Arvejas, sí, pues sí son todos los legumbres. Bueno, son distintos grupos, pero están mezclados los dos en el día jueves. Sí, ese día vamos con legumbres y cereales. ¿Y si le voy a echar una verdurita ahí? ¿O no? ¿Verduritas verdes? No, legumbres, eso es real. No me interrumpa porque le están diciendo que es de choc, le están diciendo que es fruta, verdura, leche, y no entiendes. Mira que me sale la mandona que tengo adentro. Vámonos con el jueves. El día viernes. Ya, el día viernes. Viernes, gracias. Ay, me. Ah, no, el viernes teníamos carnes rojas. El día de la carne. Nos empezamos a poner más entretenidos. Eso no, no era al revés. No. Lunes, martes, miércoles, jueves, no. ¿Carnes y pollo? ¿O era carne roja? Ahí dicen comer carne roja. Sí, estoy bien yo. Es importante que este día no se olvide de tomar, tomar al menos, por lo menos dos litros de agua. Dos litros de agua. Sí, siempre los dos litros de agua los tengo acá como asterisco para que lo tengan súper. Asterisco, muy importante, los dos litros de agua y las infusiones las que quieras, té de hierba, té rojo, té verde. Dice que no superar 600 gramos de carnes rojas. Sí, porque la carne roja igual es súper tóxica. No, es tóxica en general. 600 gramos en todo el día. Entre almuerzo y cena, es suficiente. Tú puedes almorzar 200 gramos, 300 gramos. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Si no, no empezamos. El 1, no se mueve, no, pero es que me tientas. Pecito, café, este tiene carne. No, 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 porque es que no es viernes hoy día. Hoy día es viernes para que yo sepa, sí. ¿No te puedo creer? Le informo, sí, le cuento. Hasta las 12 de la noche. Eso no es carne roja, ¿está de qué es? Ah, tiene todo lo que es. ¿Esto qué es, carne roja? Sí, eso es carne roja, dicen, en Marte. En Marte es carne roja, maravilla. Ya, perfecto, entonces, ya, el viernes entonces tenemos las carnes rojas, no pasarse de 600 gramos. Profe, son carnes rojas de cualquier tipo. No es cualquier tipo, ahora estoy diciendo que es... No, pero puede ser cordero, monta tú. Sí, sí, puede ser. No, porque el cordero tiene mucha grasa. Por eso puede ser carne roja. Cárdenas rojas más grasas, ya, eso es eso. O sea, la carne estártara, posta rosada, posta negra, todos los que tengan menos grasa. Profesora, mi compañero Roble me está copiando mis tareas. Está molestándola. Sí. No estoy preguntando. Mira, la próxima pregunta que haga, lo mando a la esquina y no lo dejo hablar más. Castigado. Castigado. Y me enoje también. Profesor, yo sí pregunto. Dicen que su mamá no pagó la mensualidad del colectivo. Yo estoy becado, yo estoy becado. Señora Roble. Ya, el jueves entonces nos quedó claro que vamos con las carnes rojas, ¿ya? Ya, se me corrió un poco acá la cosa más larga. No, no importa. Ya. No, esa es la carne roja el día viernes, mi querida. Sí, día viernes. Ya, pues. ¿Qué? ¿Era jueves? No, viernes, viernes. ¿Viernes? Sí. Está muy mal. No me enrede porque tengo en mi pollito mi pescado acá. ¿Sabe qué, señor Roble? ¿Viernes? Es que, ¿sabe qué, señor Roble? Está difícil concentrarse. ¿Ahí? Mira, el jueves es el día de las legumbres y el viernes es el día de las carnes rojas. No, hasta aquí estamos súper clarito y ordenados. Aquí venían las carnes jueves y viernes las... Estamos estresando. No, no, no. ¿El jueves entonces qué es lo que sería? ¿Pescado y pollo? Mira, perdón que me cruce. Sí. No, escúchate nomás, estáis bien. Es que ¿por qué no se va a ver? Es que la flecha era, pero hagamos el viernes más arriba porque está... No, no se ve. Oye, ¿el viernes era las carnes rojas o los pollos y pescados? Es que era la flechita. La flechita es la que te dijo María. Ya. Es que yo me confundo porque tengo problemas de retención. Oye, veamos la gráfica entonces. Entonces era el viernes entonces estábamos con las carnes blancas, pollos y pescados. Sábado. Ya, pues digo. Oye, pero a ver. Vamos a poner, aquí está, día 5 es la carne roja. Al día 5 son los viernes. Por eso, por eso es lo que estoy diciendo yo. Dice, comer carne roja. Si no te digas, 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 al menos 2 litros de agua y no exceda los 600 gramos de carne. Sí, y día sábado. ¿Por eso es lo que estoy diciendo todo el rato? Que el día viernes. Bueno, no importa, no, no, no. Ya, sábado. Vamos a hacer un repaso. Los lunes tenemos... Verde. Verde, que son las verduras, el martes la fruta, menos la banana y la uva, el miércoles todo descremado, que son los quesos, el jueves, las legumbres, las cereales, el viernes carne roja y el sábado, que nos está explicando recién nada, Madonna. Un 7 el señor Gonzalo Robles. El pescado y pollito, todo sin cuero, sin nada. Estamos muy bien, estamos muy organizados. Me encantó. Oye, compañerito, ¿no? Compañerito, ¿no? Sí, le tiene acto. No, retuvo todo. Oye, pescado, todo pescado. No retuvo todo, quiero saber, sigan nomás porque nos falta el domingo. El domingo vamos a comer todo lo que quieran. ¡Eh! ¡Muchas cantidades! Eso es bueno. No, no podemos comer mucho, ya, poquito, ya, poquitas cantidades, pero todo lo que quieran. Pero eso quiere saber. ¿Le quedó claro? Sí. Pero en poquitas cantidades, ponte tú, dame si estás pinta. Podemos comer, a ver, un pedacito de pescado, de pollo, de carne, y lo podemos acompañar con un poquito de arroz, con arroz, con azúcar, podemos combinar ya con frutas, verduras, ensaladas. Podemos hacer una dieta más balanceada, con un poquito de todo, en pocas cantidades. Ahora, quiero una pregunta. ¿Hay algún teléfono que se le puede llamar a la profe cuando uno, el domingo, al... ¿Ah? ¿Qué? ¿Un teléfono para la profesora para llamar? Ah, pero ¿alguna duda que se le da? A ver, si tengo dudas, tengo... Tengo dudas. ¿Puedo tener dudas del domingo para no comer? No, sí, sí. No, sí, no, sí, no, tengo dudas del domingo. ¿Puedo pasar? Compañerito Gonzalo Robles está sacando fotos debajo de los jumpers. ¿Eso está? No, 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 no. Compañerito. ¿En qué bolsa? ¿Está de mí lo que hizo? Oye, la expulsaron del colegio, ¿no? La expulsaron del colegio. Yo también. ¿Colegio de monja? También, de monja, de monja. ¿De monja? Sí, yo también. Quiero pedir perdón por haber estado en un colegio de monja. Oye, ya está el resultado. El día domingo. El domingo vamos a comer lo que queramos. Eso, en letras gigantes, porque nos encanta comer lo que queramos. Este día queda libre y puede comer todo lo que desee, pero con moderación. Esta cuestión no es chipe libre tampoco. No, no, no. Y ahora la dieta de... Hay una cosa importante. Yo teníamos como alternativa, por si estamos medio aburridos, de comer una de estos grupos alimenticios durante el día. O sea, podríamos comer zanahorias o gelatinas. ¿Cómo? Jaleas. ¿Zanahorias? Sí. Zanahorias, picar, rallar o tener... Yo a veces manejo la casa como palito, como para picar entre medio si es que está aburrido. Por ejemplo, sobre todo los días que estás con las leches, las carnes y cereales, como que el cuerpo te puede llegar a pedir algo fresco. Te puedes comer una zanahoria, rallar o en palito o jalea también, de poste. Las jaleas es bienvenida porque tiene, bueno, colágeno... El apio también es una chica alternativa. Sí, pero acá la alternativa en esta dieta al menos es la zanahoria y las jaleas. ¿Al día es light, profesora? Sí. Light, es light, mi alumno querido, maravilloso y preguntón. Oye, es bueno cuando uno tiene de repente hambre, en los días que se pueda, digamos, no los días de frutos, solo frutos, solo leche. ¿Comer apio como quien come papas fritas? Claro, pero dice que la opción en esta dieta es la zanahoria. En esta dieta solo es la zanahoria. Apio, ¿ah? No, es que sigue la bajalea. Digo, de todas las zanahorias. Sobre todo estos días que empezamos como también a comer cosas más cálidas y menos digestivas, como la carne aquí, yo como que entraría a comer una zanahoria. Ahora hay una pregunta, el día, se me fue, el día lunes se quedan las verduras, el limón, ¿puro limón y sal? Limón y sal. Ya. Ya, un poquitito de aceite de oliva, se quiere, unas dos gotitas de aceite de oliva, no, eso, siempre todas decimos que podemos echar un poquito de aceite de oliva, pero poca, ¿ya? Poca, una poca de aceite de oliva. Una poca, dos gotitas de oliva. Esas cosas como aceto balsamio, que esas cosas, ¿no? Te pregunto, no sé, no sé. Ya, bueno, ya, bueno, ya, de a dos gotas de aceite de oliva. Ay, me crucé, perdón, perdón, me crucé. Oye, oye, Jazz, queremos... A ver, 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 a ver. Vamos a hacer un llamado al orden, queremos agradecer a Jazz, que estuvo hoy día la Yamin, con nuestros consejos de el lunes empiezo, una dieta milagrosa, de shock, muy buena, muy buena, que paga 7 kilos en 7 días.